¡Hola a todos, fichuris! ¿Cómo están? Soy Anita y bienvenidos a un nuevo video en el que les traigo un Han de Dresslily en el que vamos a hacer lo que recibí versus lo que pedí, o al revés, lo que pedí versus lo que recibí. Así que espero que les guste mucho mucho este video. Pueden chequear el link a Dresslily en la cajita, en la descripción. Y si, no sé si hay algún código de descuento o no, pero si lo hay también pueden chequearlo ahí abajo y usarlo. Si no pasan a chusmear los productos. Como saben, amo los vestidos. O sea, no los uso tanto como quisiera, porque siempre me he manejado muy en bici, muy así, qué sé yo. Entonces por ahí no uso tantos vestidos, pero amo tener vestidos y amo usarlos y ponérmelo ahí como quedan y creo que es genial. Es como la mejor invención del mundo entero. Si hay alguien a alguien que le molesta mucho mi pelo en este momento, discúlpeme. Yo realmente, o sea, me peino, pero mi pelo queda así, a no ser que le pase como una planchita o algo. Depende de cómo, uno lo sé, que no dice historia. Pero sé que hay mucha gente por ahí que le molesta mucho, pero en realidad está peinado, les juro. Solamente se ve así, superenlo. Pero bueno, empecemos con el primer vestido. Es este. Es un vestido que amo. Obviamente le regustaba. Bueno, pero mírenlo, está muy bueno. Lo que tiene estos vestidos que todos flasheé cuando los veía así como que eran extremadamente grandes, pero luego como que me quedan bien dentro de todo. Este es, ya les digo, el Lace Up Solid Fit and Flare Gothic Dress. Viene en violeta, muy lindo ese violeta, y en rojo. Yo me lo pedí en XL. La verdad que creo que tal vez un L también me hubiese ido, pero yo siempre prefiero como que quede un poquito más flojito antes de que falte tela, digamos. Pero me parece genial. Yo, no sé, lo he estado usando mucho, mucho este vestido. Me gusta mucho cómo me queda, me gusta mucho el corte. Me gusta cómo, o sea, es para mi estilo de cuerpo dentro de todo. Hay distintos cortes en Dress Lily de todas formas. Pero este tipo de corte que te agarra, como que te marca sobre todo como acá abajo de las tetas, bien como esta parte, y después como que simplemente cae, es genial. Y a la vez tampoco es extremadamente al cuerpo. Y me encanta, me encanta como todos estos detalles, así. Son como muy como góticos, punk, etcétera, etcétera. Es de una tela que tiene una caída que amo. Amo cómo cae la tela. Para mí es importante que tenga eso como, no sé, como la caída de la tela. Yo no sé nada de costura ni nada del estilo, pero es importante que caiga así, bonito. Esto creo que tiene un cierre. No, este no tiene cierre. No tiene cierre, te lo pones y lo sacás por arriba, no. Pero la mayoría suelen tener cierres. Las tiritas son regulables y me encanta que sean así, como gruesitas. También está muy bueno. Es XL, tal cual lo pedí, y creo que se parece muchísimo al de la foto. Obviamente la foto es una foto así como muy profesional y todo, pero es exactamente igual. Tiene ese tipo de caída, ese tipo de como que agarre, digamos, ¿entienden? También algo que noté de este es que yo acá, bueno, yo lo hice como a mi modo. No lo debería haber hecho mejor. Yo acá como que le até esto así como re groncho y re fuerte, así nomás. Me parece que va con un poco más flojito y como que lo tenés que llevar más arriba, ¿no? Como hasta acá, tal vez. ¿Puedes llevarlo? Sí. Ay, sí, boludo, lo estuve usando todo este tiempo mal, digamos. Yo lo até y nomás sí lo dejé ahí, pero tendría que haberlo llevado hasta acá arriba y esta parte haberla dejado más flojita como está en la foto y queda muy bien. Incluso lo podés aflojar más, lo cual está bueno porque por ahí si tenés mucha teta lo aflojas un poco y la la la, y si no lo gustas, más. Y no sé, está genial, lo amo y lo he usado bastantes veces ya. También me gusta mucho el largo. Yo he tenido problemas con el largo porque me gustan mucho los vestidos muy, muy cortos, pero luego se te ve todo, todo el culo. Y es como, ah, no, se te está viendo el culo. No, pero es un culo, a ver. Ese fue el primer vestido. Ustedes vayan diciéndome qué les pareció acá abajo. El siguiente vestido es este. Este vestido está tan bueno. Me encanta el estilo de esta tela. Como, dice, como un panal de abejas, por decirlo. A mí me recuerda mucho al estilo panal de abejas. Este es el fishnet bouton, bouton, boutonet, align dress. Eh, no, align dress, claro, porque fishnet es este tipo de tela como si fuese de red, ¿no? Y align es por el tipo de corte del vestido, que es como así, como una A, que yo amo ese tipo de corte. Me gustó muchísimo este vestido y la tela. Aparte está muy bueno que tiene un forro abajo y ese forro es como más corto, como que es corto, pero la parte de arriba es bastante larga y creo que hasta me cubre como hasta las rodillas. Que queda muy bueno igual. Yo no soy muy de usar vestidos tan largos, pero me gusta mucho de todas formas. Aunque sí es verdad que todavía no lo he usado, como pueden ver, tiene la etiqueta todavía dando vueltas. Entonces, porque a mí me queda como un poquito grande en la parte de las tetas y me gustaría que me ajuste un poco más. Entonces, estaba pensando si la hago como alguna puntadita yo en algún lugar. Porque es poquito, digamos, no hay tanta diferencia. También igual que el otro tiene ese tipo de corte que me gusta a mí, como que te agarra acá en esta parte y luego cae. Pero sí que es como un poquitito más grande. Tal vez tendría que haberme arriesgado a pedir un talle L, que es mi talle, en realidad, antes que el XL me hubiese agarrado mejor. Pero vieron que, bueno, yo soy así media persecuta con los talles y con mi tamaño en general. Es como que nunca me doy cuenta de qué tan grande soy. Pero de todas formas, es hermoso y es genial como para ahora, para el verano. Bueno, son negros todos, ¿no? Me pedí todo negro, que no es como el color ideal para el verano. Pero de todas formas, están geniales y las telas son como bastante fresquitas dentro de todo. Los botones son decorativos. No cumplen ninguna función, pero me parece que están buenos. Genial, le agrega como algo así. Hay un pelo ahí dando vueltas. Bueno, le agrega como algo así medio... No sé cuál es la palabra. Díganlo ustedes. Así que este es el segundo vestido. Díganme, ¿qué les pareció? A mí me parece que está muy bueno y que es... Uy, ¿qué es ese pelo blanco? Ahí dando vueltas. Me parece que está muy bueno y que se parece igual también muchísimo, muchísimo al vestido en la página. Este en este momento está $22,99. Yo le digo en ese momento porque siempre como rebajas y sale un poco menos. Y capaz que tengo un cupón de descuento y te sale menos todavía, ¿no? En este momento está $22,99. Y está fuera de stock. Porque sí, les digo que está súper bueno el corte y como el diseño de todo el vestido está genial. Así que no me sorprende. El siguiente vestido es este. Otro vestido que esté medio como que me arriesgé. Estoy como volviendo a mis raíces. Otro vestido así como súper, súper bang. Como pueden ver, tiene... O sea, es negro y tiene este diseño acá con este tipo de tela. Que es un poquito tirando de verano. O sea, no es una tela gruesa, pero es el tipo de tela medio así a la anillada. Como suelen ser estas telas así. Estas telas de verano. De verano, como de invierno, escocesas y ese estilo, ¿no? Pero está muy bueno. También tiene acá... Yo no sé, creo que no lo hice muy bien. No sé si me quedó como en la foto. Me parece que no me quedó tan bien. Lo hice yo. Porque venía como la cinta y yo lo puse, ¿no? Y también tiene acá esto que lo podés regular un poquito. Como ahí, si lo querés como un poco más alto. Y también en líneas generales es más o menos el mismo corte. Aunque es un poquito menos amplia la falda. Igual creo que queda muy, muy lindo. Y estoy volviendo a mis raíces con este tipo de vestidos. Porque vieron que... ¿Se acuerdan que yo siempre les decía? Yo no uso más rojo. O sea, yo rojo era un color que no formaba parte de mi vida. Porque... Por varios motivos. Y también porque es un color difícil de combinar. Y no combinaba con nada de mí. Porque yo realmente tenía el pelo de colores. Pero ahora que tengo el pelo de un color neutro. Creo que ya puedo volver oficialmente a usar rojo si quiero. O sea, no necesariamente. No, tampoco es que lo voy a usar mucho. Pero ya me compré la otra vez. Me compré. Que me pedí otro vestido que habrán visto en otros videos. Que era así como... También escocés. No sé. Muy lindo. Así como... Ay, me encanta ese vestido. Y lo he estado usando. Bueno, lo hice de invierno. Porque ahora es un vestido de invierno. Y es hermoso. Y no me perturbó usar rojo. Y ahora... No sé. Creo que puedo volver a usar rojo. Este vestido se llama Check Panel Fit and Flare Mini Dress. Es un poco más cortito, si es verdad. Pero tampoco es tan extremadamente cortito. A mí me gusta mucho cómo queda. O sea, se ve igual que el de la foto. Pero sí es verdad que todavía no lo he usado este verano. Porque otros fueron como mis preferidos. Y son los que estuve usando casi siempre. Este sale 16 dólares con 95 centavos. Y también está fuera de stock. El siguiente vestido es... Este otro vestido que este... Oh, este sí es uno de mis preferidos que he estado usando muchísimo. Porque yo me probé más o menos. Y cuando encontré así, como que dije... Oh, esto los usé ya todo el verano. Otra vez es un vestido que parece como muy grande. Pero en realidad no lo es tanto. Y está muy, muy bueno. Me parece a mí. Es el Ruffle Lace Up Mini Milkmaid Dress. Milkmaid. Ay, no sé. Es hermoso este vestido. Lo amo. Me encantan las mangas y todos esos frunciditos. Y que tenga como para atar ahí tipo corset. El tipo de corte. Todo, todo amo de este vestido. La verdad que... Es como mi estilo de vestido. Lo he estado usando un montón. Sí que es un poco más corto que los otros vestidos en general. Pero todavía sigue siendo bastante más largo que los vestidos que uso en general. Que realmente son problemáticos para mí. Porque es como un vientito y se te ve todo el culo. O no puedes agacharte a hacer nada que se te ve todo el culo. En cambio este es un poco más largo. Lo cual es muy, muy bueno. Ay, me olvidé decir el talle de los otros. Bueno, son todos XL. Lo que sí este vestido... Yo lo he usado más como con las manquitas bajas. Yo veo que en las fotos está como con las manquitas más altas. Pero yo lo uso más bajo. Creo que se puede usar de las dos formas. Como que más abajo queda así como un poco por ahí más sexy. Más adulto tal vez. Y más arriba es como más tierno. Pero sí que sola por ahí las manquitas se me van subiendo. Y me quedan como arriba y yo por ahí las vuelvo a bajar. Aparte que es más fresco. Y es cómodo, digamos. Es como que... Ese tipo de manga a veces suele ser medias incómodos. Porque te tira acá abajo. Y no, es re cómodo la tela. Como que es media elasticizada y todo. Y queda genial. Y me gusta mucho como queda. Y la verdad que estoy encantada. Y lo he gustado muchas veces. Y es un vestido muy lindo. Tiene un corte, o sea, otra vez como ahí a la cintura. Pero este es como más tranqui. No es como más tanto marcando la figura, ¿no? Me parece a mí dentro de todo. Tiene como un estilo así medio medieval. No sé por qué. No sé, por el tipo de corte ahí arriba, ¿no? El diseño. Me recuerda así como una doncella. O sea, si fuese largo, largo. Capaz con un diseño de flores, fonele, ¿no? Ese estilo sería así una doncella. Bueno, en fin. Me encanta. Es uno de mis preferidos. Como les digo, lo uso muchísimo. Sale a 16 dólares con 83. Está fuera de stock. Pero es genial. El siguiente vestido es uno de mis preferidos. Y es este. Uy. Este vestido que también he estado usando muchísimo. La verdad que me asustó un poco al principio. Como que me gustaba. Pero digo yo, uy, es mi estilo. Poder usarlo, no poder usarlo. ¿Cómo me quedará realmente, no? Yo soy muy insegura como con la ropa que uso. Pero al final es como que me regusta. Y siempre que tengo alguna oportunidad me lo pongo. Me encanta el color. Y es hermoso. Aparte que es más fresco que los otros porque tiene este tipo de tiritas así. Que a mí también como que se me hacían que no era en mi estilo este tipo de tiritas. Como que, ay, no hay nada en mi estilo. Pero me pareció muy lindo y dije, ah, lo voy a pedir igual. Y la verdad que es hermoso. Lo estuve usando un montón y cada vez que puedo lo uso. Y muchas gracias a todos los que me ayudaron en Instagram a resolver el tema de con qué lo usaban los pies. Porque yo me lo puse una vez con las zapatillas con las medias de osito panda y eso. Y es como que no me cerraba y todo. La mayoría me dijo, como que no me tienes que poner esas medias. Me tienes que poner medias más cortas. Como que era eso lo que desentonaba. Y yo les juro que cuando me lo puse no lo veía. Es como que decía, ¿con qué otra media iría? O no sé, porque yo jamás uso las zapatillas con medias así bajitas porque no me gusta. Pero con vestidos sí queda bien. O sea, las converse estas que tengo del año de los rotos que están todas rotas. Con las medias cortitas y en vestidos sí queda como bastante bien, me parece a mí. Dentro de todo como que es, no sé, zafa. Que es algo para mí loco porque no sé, no me parecía. Gracias a todos los que me recomendaron porque tenían razón. Tenían razón, tenían razón. Les hice caso y funcionó. Este vestido también es un XL. Ay, es tan bello. Es tan bello. Siempre me veo la hora de volver a ponérmelo. Me encanta. Y me encanta que es largo atrás. Es como que lo hace más elegante. Y yo no soy de usar cosas así tan como elegantes. No sé, como mucho más urbana. Pero a la vez con las zapatillas lo urbanizas mucho más y me parece que queda genial. Me gustaría como tener una cita en un bar y ponerme ese vestido. Creo que es como que así, como una cita en un bar. O a la orilla del mar. Ah, se iba para el otro extremo. Este vestido se llama Lays Up Camiflare Dress. Viene en negro que no hay en stock. Y en este color que es hermoso este color. Acá que dice marrón. Dice marrón tipo como si fuese marrón. Pero es violeta. Es un violeta y se ve, creo que en la foto se ve un violeta bastante potente. Pero es un violeta muy combinable. Como más, o sea, no tan chillón así, ¿no? Es bastante como, no sé, la verdad que no sé qué tipo de violeta es. Pero como es como un violeta apagadito, ¿no? Es tan potente. Lo cual es mucho mejor para mi gusto. Porque como que mucho más combinable. No tan violeta. Así es, allá va la del vestido violeta, ¿no? Es como que pasa un poco más desapercibido. Es como más bajito. Es hermoso. Me lo pidió en XL. Me llegó en XL. Está re barato en este momento. Estoy viendo 17 dólares con 77 centavos. Así que les juro, si quieren comprárselo, cómprenlo. No se van a arrepentir. Está genial. También otra vez, tal vez hubiese sido mejor un L en mi caso. No estoy segura. Yo lo tuve que ajustar mucho acá adelante. Y eso por ahí incluso te hace como una pancita acá. Cuando lo ajustás tanto a esto. Pero de todas formas creo que me queda bien y me gusta igual. No sé. La próxima vez, si volvemos a colaborar con Dress Lily, le voy a pedir algunos vestidos L y otros XL. Y vamos a ver qué onda con los L. Sí es súper largo, súper largo el cordoncito que te trae acá. Pero está muy bueno. La tela es genial. Es finita, súper fresca. Me encantan los detalles. No sé. Lo amo y les digo la verdad. Lo he estado usando un montón. Este, el primero que les mostré. Y el de las manguitas que las usa así bajas. Son los que he usado en realidad. Los otros todavía no los usé. Y por último, me había pedido yo una remera. O sea, nada que ver. Una remera que al final estaba fuera de stock. Así que me mandaron otro vestido de los que ya me había pedido. Así como repetido. Lo cual, la verdad que no me molestó. Porque la verdad que no sé tampoco por qué me pedí una remera. Es como que, pasa que esta remera y me recordó mucho la ropa que yo solía usar. Y, o sea, como cuando era más chica. Y dije, uy, esta es remera. Y me la pedí. Pero real pedo porque ahora es verano. ¿Para qué quería una remera así yo ahora? No sé. Así que qué bueno que me mandaron otro vestido en reemplazo. Igual eso me lo hicieron a mí porque yo total, o sea, como que había relado con ellos. Ustedes no les van a mandar cualquier cosa, un reemplazo de cualquier cosa. No es así como funciona. Así que sí, esos son los vestidos. En líneas generales están todos bellísimos para mí. Ninguno tiene tela traslúcida o algo así. O digas, uy, mirá, no sé, en la foto se ve de una forma y cuando lo tenés se ve de otra. O es muy transparente o la tela es muy finita o no sé, lo que sea. La verdad que están todos muy buenos. Ninguno se transparenta ni nada. Al menos que yo sepa. Aparte está bueno porque lo he estado usando y realmente quedan de 10. Y me encanta la caída que tienen en general. Muchas gracias a Dresslily por tenerme en cuenta para colaborar. La verdad que estoy contenta porque Dresslily tiene como, no sé, una variedad de vestidos increíbles. O sea, tiene desde cosas, no sé, re raras hasta cosas súper elegantes y finas y qué sé yo. Así que está genial. Y tiene otras cosas también. Así que no duden en chequear el link acá abajo, pasen a darse una vuelta. Yo he estado Dresslily horas y horas mirando vestidos cuando ni siquiera colaboraba monedada. Así que para mí, no sé, es un sueño hecho realidad que quieran mandarme vestidos de vez en cuando. Déjenme en la sección de abajo cuál fue su vestido favorito. El mío es el violeta. O el uva, digamos. ¿Y por qué no es violeta, violeta? Vamos a ponerle que uva, no sé. Ese es mi vestido favorito. Estoy muy contenta con él y no veo la hora de volvérmelo a poner. Ese va a ser el video de hoy. Muchas gracias a todos por mirar. Muchas gracias a todos mis Patreons por apoyarme y hacer de esto posible. Hacer de esto posible. Hacer esto posible. Recuerden, por favor, suscribirse para ver más videos. Suscríbanse en mi canal secundario donde me la paso llorando y hablando. Y denle like a este video para que llegue a muchas más personas. Siganme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.